Bienvenidos a la asignatura International Design Thinking. Es un curso de especialidad de carácter electivo que desarrolla en un nivel logrado la competencia gestión de proyectos. Su relevancia radica en que permite diseñar prototipos de bienes y servicios para el mercado internacional. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de diseñar prototipos de bienes y servicios para el mercado internacional. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos. Gracias. 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 Gracias.